Lo único de puta de llegar es la fila, pero tenemos biomin, mi reina Evidentemente no me iba a quedar viviendo en Europa, mi reina ya me tocó regresarme Aterricé directamente en Bogotá porque al día siguiente tenía una reunión y adivina qué, 7 a.m. y ya yo andaba entrenando, juicio Rey, ¿qué dijiste? ¿Navidad? Ay, yo me encuentro a la idea Victoria entrenando y seguramente la morboseo Claro que no, porque yo utilizo mi respectivo taparrabo Fui al Starbucks y ¿sabes qué me pusieron en mi vasito? Ni monda, la pregunta es ¿tú a qué crees que voy? A tomar café Yo voy a que me subas la autoestima, a que me digas cosas de mí que seguramente ya yo sé Pero que yo necesito que tú me reafirmes porque mi autoestima se siente quebrada ¡No hay autoestima ya sí! ¡Gracias!